Desde que entraste en mi vida, ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir, si algún día te me vas No sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír, y en mi futuro está Y ahora podría regalarme mi canción, que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame, a darle vida y esta ilusión, acompáñame Acompáñame, a donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des, todos tus besos, tus caricias, la quiero en mí Que después de ti, va nunca volveré a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y no, y no lo haría por la Santa Cruz